Bueno, ya pues, a ver. Quiero mandar un saludo a mis tías, a mis primas, a mis hermanas, a mis amigas, que nos están viendo a través de nuestro canal con YouTube. Ojalá se sigan suscribiendo. Mis amigos, una sección más de Erasmo Catarino compartiendo. Hoy vamos a comer salsita de guaje. Vean, acá están los guajes. Algo muy, muy sencillo. Algo que comemos allá en la región de la montaña. Con unas tortillitas recién hechas del comal que le voy a enseñar a Jessy cómo los tiene que hacer. O a lo mejor yo los hago. ¿Cómo ves, Jessy? No, tú, tú. Hoy te toca a ti. Definitivamente ya. Ok. Ya, ya. Hoy te toca a ti. A mí me toca decirte cómo. No, no, no. Hoy te toca a ti guisar. La salsa de guaje puede ser acompañada con carnita asada o pueden hacerle guisado con carne de puerco, carne de res, pero hoy nada más lo vamos a hacer así. Mis amigos, les voy a dar los ingredientes para la salsa de guaje. A ver, a ver, espérate, espérate, espérate. A ver, perdón. Hoy vamos a hacer salsa de guaje, ¿sale? Es algo muy sencillo. Es una comida muy típica de allá de nuestra región. Entonces, es tan sencilla que nada más ocupamos los guajes. Aquí ya los tenemos. Ya los pelamos. Ya los pelamos. Este, chile verde, sal y bueno. Pero sal, ¿así de mucho? No, hombre, no. Ahorita, o sea, ahorita le conforme lo vamos haciendo y así. Y aquí está la licuadora. Digo, este, el molcaje. Sí, se lo voy a hacer hoy en licuadora. Bueno, vamos a hacer primero los chiles, ¿sale? A ver, pásalos pues, pásalos para acá. Vamos a agarrarlos. Vamos a llevarlos para allá. A ver. Porque yo le tengo que enseñar. ¿Lo vas a hacer tú o lo hago yo? Yo te voy a enseñar cómo lo hacen. Ah, órale. Oye, las no van a avisar. Yo voy a agarrar. Y de este lado. A ver, este ahí, no te voy a decir cómo. Ay. Empiezan a brincar. Por eso, ya está en bajito, ¿verdad? A ver, saca los chiles. Yo voy a saca los chiles. Está en bajito, este sí tiene que ser en bajito, vean. En bajito. A ver. Extiende más esto. Ya, ya, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero para eso estás aquí, ¿no? Échame la mano. Sí, 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 por eso te voy a echar la mano, te voy a echar la mano. Bájale. Sí, está caliente. Se va a arrebatar. Ay, sí, cierto. Perdón, ahí sí tiene razón. Ahí sí me gano. Vean. Y tiene que irse cociendo bien. Tienen que ser parejitos porque si no, no se cuecen bien. A ver, déjame dar la indicación. A ver, pues. Ay, ya me regañaron. No, espérate. Mira. Lo que pasa, mucha gente agarra y hace su salsa de guajos y no cuece bien los guajos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chaparra? Diles, ¿a qué sabor les da? No, pues salen crudos. Salen crudos. Mueve bien esto. Si no, no, se están ganando. Por favor. Bueno. Pues así va quedando la salsa. Espérame, déjame hablar, chaparra. ¿Qué mala onda de que tú tienes todas las mujeres a tu lado? Bueno, ya pues, a ver. Quiero mandar un saludo a mis tías, a mis primas, a mis hermanas, a mis amigas que lo están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Ojalá se sigan suscribiendo, mandando sus comentarios y que nos digan si en su estado, en su región o en su país también se da la planta de guaje. El árbol. ¿De qué manera la conocen? ¿O de qué manera conocemos el guaje? Bueno, sal nada más, así. Bueno, agüita. Le vamos a echar agüita. Un poquitito de agua. Ahí está. A ver. Ahí está. Le echamos más agüita. ¿Cuántas? Bueno, pues ya terminamos. Como verán, amigos, esta es nuestra salsa de guaje. Ya le echamos agüita. Ahorita la vamos a pasar al plato. Volteala ya, ya quedó. Eso. Ya está. ¿Qué me falta? Ahí va. Esta ya se va a inflar, ¿verdad? ¿Cuál? Ya debe de. Pues es que, mira. Aquí. Nada más. Salsa de guaje nada más vamos a hacer. Salsita de guaje nada más. Nada más. Bueno, y aquí quedó la salsa de guaje. Con un poquito de carne. Pesada. Las tortillas que hizo Jessy. ¿Su hijo está ahí? Le dije cómo las iba a hacer. Ay, Dios. Vean. ¿Cómo me enseñó a comer Jessy? Dios. Y me voy a quitar la gorra. ¿Por qué? Ya te la quitaste. No, pero no me he peinado. Ahora les voy a decir cuál es la técnica de cómo come Erasmo Catarino la salsa de guaje con cecina y tortillas recién salidas del cómalo. Primero la partimos en cuatro pedazos. Así. La caliente. Y de ahí agarramos la salsa y lo untamos así. Y así. Y si viene saliendo otra del comal, nuevamente agarras. Ay, está bien caliente. Y le vuelves a poner así. En cuatro pedacitos nada más. Y otra vez. Nada más. Nada más. Y así come Jesús. Este es el platillo realmente de Erasmo Catarino con cecina. Bueno. Miren nada más. Llegó una tortillita recién salidita. La reventamos. Y le ponemos un poquito de salsa. No manches. Esto. Ni Obama lo tiene. Vean. ¿Dónde creen ustedes que ha comido Obama? Nunca lo va a comer. Solamente ustedes allá en casa. Si lo preparan. Y mis amigos y paisanos de la montaña. Les mando un saludo. Un saludo enorme. A mis paisanos de la montaña. Algunos se encuentran en la Unión Americana. La siguiente vamos a hacer guasimole. Voy a hacer guasimole. Ahora sí me van a ver cocinar a mí. Ahora sí me va a gobernar mi mujer. El de abajo. Acércate. Acércate. Pero el de abajo. Este. Ya tiene otra consistencia. Mira. Este de acá igual. Igual. Mis hijos también están comiendo salsa de guaje. Pero se encanta la salsa de guaje. ¿Quieren verlos? Va. Vean. Vean. El otro. Se están riendo. Se están riendo. Porque. Mis hijos comen. Si comen bien. Picosito. Pero hoy. Yo creo que está muy picoso. El otro lo vio. Una mansa. Quiero agarrar este. De forma voluntaria. Salsa de guaje. Una mansa. Agarrarse voluntariamente. En efecto. ¿Mande? Bien deprimente. Y yo sí. Qué rico está. Bien deprimente. Sí. Se lo veo que conservas y yo no. No lo hagas. Me gusta. ¿Qué cosa? Porque si no yo también la tendría que hacer. Chuchino quería que Josué agarrara salsa porque si no tenía que agarrar, le tuvo que agarrar. No. Ya sé. Entonces lo agarraron por compromiso. ¿Qué? 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 Josué. ¿Qué usted había dicho? ¿Mis hijos? Josué. Mis hijos están comiendo salsa. Mi papá me está diciendo indirectamente. Josué. Tienes que agarrar eso y servirte. ¿Te obligué? ¿Ustedes díganmelo? ¿Lo obligué? ¿No lo obligué? Vean. Vean. Llegaron otras dos. Pero me comeré una nada más. Porque si no me la sacaba. Ah. Qué calientito. Miren. Y los que puedan acompañarlo con un refresco. Bueno. Pues ustedes deciden. Pero yo. La verdad. Con un cafecito. Miren. Picoso. Caliente. Y un refresco de frío sería buenísimo. Saludos. Aquí seguimos. Hoy comimos salsa de guaje. Con cecina. Tortillitas recién salidas del comal. En la siguiente voy a cocinar guasimole de res. Y espero que les guste también. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Bonita tarde. Bonita tarde. Cuídense. Bonita tarde. Bonito día. A la hora que nos estén viendo. Buenas noches. Buenos días. A la hora que nos estén viendo. Saludos. 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 Gracias por ver el video.